Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén A esta Santa Eucaristía Celebramos hoy la fiesta del Santo Abad Benito Fundador de comunidades monacales en la primera mitad del siglo VI Su memoria es bendición Su nombre, bendito de Dios y de su Iglesia Pronto se extendió desde Monte Cassino en Italia Por el Occidente Europeo Toda una red de monasterios Observantes de la Regla de San Benito En la que supo conjugar La experiencia ascética del Oriente Del Oriente Cristiano Y el sentido humano De la vida occidental Con los más puros valores del Evangelio Los monjes benedictinos Cuya dedicación principal es la obra de Dios Por eso, de pie recibimos al presbítero Joel Javier Escalante Quien preside la Santa Eucaristía En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí, Señor A tu disposición Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí, Dios trino de amor El Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz y la salud de Dios Esté con ustedes Y con su Espíritu Experimentemos el amor La ternura Y la misericordia de Dios Reconociendo nuestras faltas No porque Él nos vaya a juzgar Sino porque nos muestra Su compasión Su redención Y su salvación Por eso, nos atrevemos a decir Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso, ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad Y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, 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 ten piedad Dios nuestro, que nos has dado en San Benito un maestro admirable de vida consagrada a ti, haz que según sus enseñanzas antepongamos tu amor a todas las cosas y procuremos el bien de los demás antes que el nuestro. Por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, en todo país de Egipto hubo hambre y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo, vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces, José mandó a abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo, según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció. Y sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad, ¿de dónde vienen? Ellos respondieron, Venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante tres días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó sacar y les dijo, Yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor, para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y desean los unos a los otros. Con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió, No les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso. Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos a la bémole. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Frustra al Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Ale, aleluya, 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 aleluya. Ale, aleluya, 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 aleluya. ...esté con ustedes. ...y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ...y con tu espíritu. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Cebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el Cananeo. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca al reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Una de nuestras esperanzas, antes de ir al cielo, es la justicia. La justicia, tarde que temprano, aparece por alguna parte. Y esa justicia hace que nos demos cuenta de los errores cometidos. Como estos hermanos. Estamos pagando el sufrimiento que le hicimos pasar a nuestro hermano. La vida da muchas vueltas. Muchísimas, muchísimas. Pero muchas veces, cuando nosotros tenemos el poder, cometemos abuso de poder. Este chico, José, era el más querido de su padre, porque era el hermano, el hijo menor de la vejez. Y por naturaleza. Cuando uno tiene la edad de un abuelo y tiene hijos, los cría como nietos. ¿Y qué hace un abuelo? Pues consentir. Pero estos rebobos, porque son unos rebobos igual que muchos de nosotros, celosos y envidiosos. Le ponen el ojo al muchacho. Le ponen el ojo al muchacho. ¿Por qué? Porque primero le ven talento. Luego le ven como una estrella que brilla en él. Él era un hombre soñador, idealista. Y aquellos ya estaban acostumbrados a la rutina, como muchos de nosotros, que ya no sabemos qué hacer con la vida. Entonces le cogieron tir, ya lo vendieron. Y mire, no hay mal que por bien no venga. Por eso en esta vida hay que ser justos. Hay que ser justos. Mire, uno puede engañar las leyes. Uno puede manipular a los jueces. Uno puede manipular a los que mandan en este mundo. Pero por algún lado se hace justicia. Por algún lado se hace justicia. Un violador, un asesino, por algún lado se hace justicia. Porque esas cosas sí que se pagan en este mundo. Y ahí vemos el ejemplo. Llegó el hambre a toda la región y a todos esos países. Y mire, lo que estos habían hecho mal, Dios lo convirtió en un bien. En un bien. En un acto de generosidad. Y tienen que llegar allá con el rabo entre las piernas. Y así le pasa más de uno porque la vida da muchas vueltas. Por eso uno no debe ser tan injusto, tan arrogante y tan prepotente en esta vida. En esta vida. Y ahí entramos todos. Mire, qué actos de justicia ha hecho el Papa Francisco en estos días. Reconsiderando el trabajo de sacerdotes que ni siquiera son obispos. Los hizo cardenales. ¿Por qué? Porque a lo mejor la vida los había arrinconado por allá. Y el Papa está sacando el valor de esos modelos de vida y los está reconociendo. Así es la justicia. La justicia. Por eso nuestra mayor esperanza, vuelvo y lo repito, es la justicia. Esa es nuestra mayor esperanza. No para que Dios agarre a palo a los que vendieron a José. No. Sino para que le abra los ojos y antes de morir se arrepientan del mal que hicieron. Esa es la justicia de Dios. No es un castigo. La justicia de Dios no es un castigo. La justicia de Dios no es castigar. Quítense esa idea de un Dios castigador. Dios es un Dios pedagogo. Andragogo. Les está enseñando a estos hombres, mire, ustedes quisieron hacer un mal y si no fuera por mí, estuvieran pasando hambre ahorita. Porque coronó a ese hombre. A José lo hizo el segundo del reino. Porque esto no es de la época de los egipcios, sino esto es más reciente. La caja de Skinner. La caja de Skinner es que con el hambre, el que reparta, ese es el que manipula y gobierna. El faraón puede ser el faraón, pero José es el que reparte comida. A quien yo soy profesor en la UNED de psicología, pero aquí no tienen esas prácticas con la rata. Cuando yo hice esas prácticas con la rata en la Universidad Rafael Urdaneta, que me da orgullo decirla y nombrarla porque de verdad es una de las mejores en psicología y no piratean a nadie. Uno cría a la rata y después tiene que poner a la rata a aguantar hambre. Las chicas, como son tan misericordiosas, esa rata cuando tiene hambre, uno la mete casi que siempre debajo de la cama y empieza a medianoche. Una rata blanca, no es tan fea la ratica. Esa rata, las chicas pues empiezan a darles comida porque no aguantan el sufrimiento de la rata. Pero el sistema de Skinner es que con el hambre, porque todo el aprendizaje se da con los cinco sentidos. Hoy estaba dando clase de eso, de aprendizaje significativo y esas cosas. Pues la rata, uno la entrena cuando pasa hambre. Porque la ratica medio movió el rabo y prendió el bombillo con el rabo, uno le da una bolita de carne. Entonces ya la rata se da cuenta, siendo una rata, de cuatro patas, no de las de dos, siendo una rata, aprende que cada vez que pase por ahí y prenda la luz, le van a dar una bolita de carne. Pues todo el que maneja comida en el mundo, manipula. Aquí hubo una caja de Skinner que tuvo otro nombre, pero es lo mismo. Y causa dominio, y causa dominio y humillación. Ustedes recibieron esa cajita también. Resulta que Skinner hasta su propia hija la metió en esa caja. Y la entrenó, porque con el hambre podemos manipular al otro. Este José no lo hizo. Con el hambre de sus hermanos les hizo ver el pecado que cometieron y les dio amor. Se soltó a llorar. Porque la gran pedagogía de Dios es el perdón, es la reconciliación, es el amor. La gran pedagogía del diablo es la venganza, el resentimiento, el odio, el rencor. Esa es la gran pedagogía del enemigo de Dios. Y por eso el diablo no se las perdona a Dios. Yo creo que Dios es capaz de perdonar al diablo, pero es que el diablo no es capaz de perdonar a Dios. Por envidia y por soberbia. Hoy celebramos a este gran santo. Fíjense. Los santos más cercanos a Cristo, por allá siglo I, siglo II, siglo III, se dedicaron a la proclamación del evangelio, a predicar. Vendieron sus casas, sus propiedades y vivían en comunidad. Ya para el siglo V, siglo IV, siglo VI, los hombres y las mujeres, de ver la grandeza de Dios, se apartaron del mundo. Se apartaron del mundo, como San Pablo, todo lo considero basura. ¿Qué pasa? Habían en las montañas de esas zonas, incluyendo el monte Carmelo, de donde se apareció la Virgen del Carmen, habían monjes por su cuenta. O sea, yo, Joel, quiero contemplar solo en mi vida, en lo que me queda de vida. Solo quiero hablar con Dios y contemplar a Dios. Me iba a una cueva, allá a vivir en una cueva. Después se encontraban dos o tres e iban haciendo un vínculo, como una afinidad entre ellos, y llevaban como un estilo de vida común. Otros, por otro lado, hacían su estilo. San Benito aparece. San Benito no era un carajo que tenía necesidades y problemas y pobreza, porque a veces hay gente que se mete en estas cosas para escapar de la pobreza, porque claro, tengo camita segura, tengo papita segura. No, no, no. Esto era gente ricas que abandonaban todo y se iban a una montaña a orar. No eran monasterios como los que vienen después de San Benito, ya las estructuras bonitas, sino eran cuevas. Y resulta que San Benito los organiza, los organiza, los organiza y entonces él se convierte en el Abad, porque el otro Abad murió y este sí viene a organizar y a recoger todas esas experiencias de comunidades distintas para establecer lo que es la regla de San Benito. Y la regla de San Benito tiene una frase que ha sido universalizada. Hora ed labora, hora ed labora. Es decir, rece pero trabaje. Hay gente ridícula que a veces dicen, ¡Ah! ¿Qué harán esas monjas carmelitas ahí encerradas todo el día sin hacer nada? ¡Ay! La ignorancia es arrogante y atrevida, dice el obispo. ¡No! Cuando yo iba de psicólogo a las carmelitas de Rubio y yo miraba, porque un psicólogo tiene que mirar desde la coronilla hasta los pies, las manos de esas monjas, las de Rubio, llenas de callo, tienen que ordeñar, tienen que charapear allá, ¡no hay hombres! Dígame una monja extraordinaria que hay aquí en el Carmelo de Paramillo, se llama Asunción. Esa monja hay que clonarla. Hace puertas, es herrera, destapa cañerías como los plomeros que andan con las bichas esas que cobran casi que 300 mil bolívares por cada punto, 300 mil pesos por cada punto, lo que meten ahí, la soga esa, la guaya. Esta monja hace de todo. Ahorita está haciendo las puertas del monasterio de Nirgua, por allá en Valencia. Pero es un artista. Hora de labora. El que tiene a Dios trabaja, lo decía yo el domingo. El que tiene a Dios no se cansa. Las cosas del mundo cansan. Porque si no, la gente no quisiera suicidarse de tanta droga que consume, de tanto miche que toma y de tanto sexo que tiene. La gente se cansa del mundo. Las cosas de Dios no cansan. No cansan. A mí el otro día me preguntaban, uy, todo lo que hizo usted el miércoles en el día, ¿usted no se cansa? No, yo me canso de estar desocupado, hasta me enfermo en una fiesta nacional, yo me enfermo sin hacer nada. Yo tengo que inventarme algo. Ahí ven ustedes a Teresa de Calcuta, yo nunca la vi cansada. Pero vaya y pídale el favor a unas viejitas que rezan bonito en las iglesias, Santa María, Madre de Dios, Señor, ayúdame a cargar. Ay, Padre, la hernia, ¿acuerden? La hernia mía. Uy, no. Los católicos viven herniados, todos sufren de la columna, le duele el juanete y la ceja. Sí. Pero el que anda en las cosas de Dios no debe cansarse nunca, porque el alma siempre está joven, el alma siempre está joven. Juan Pablo II, allá pobrecito, con el Parkinson, ya todo tulureco, y él todavía seguía gobernando la iglesia, porque cuando es para Dios uno no se cansa. Entonces, estos monjes sí que trabajan. Hay videos bonitos en Internet. Yo cuando quiero divertirme mentalmente y sacar cosas feas que se le meten a uno en la mente, me meto en YouTube. Yo no volví a pagar ni DirecTV ni nada de eso. Ahora que estos televisores están en el Internet, ahora vivos en YouTube, en videos. Ayer estaba viendo, antes de acostarme, todo un documental de Santa Rita de Cascia, Dios mío. Eso lo vuelve a uno un santo sin querer. Eso lo emociona a uno. Bueno, yo me meto a ver siempre. Mis recorridos son por los monasterios. Díganme, los trapenses aquí en Mérida, ahí después de pasar uno la autopista esa, los túneles están arriba. Yo fui el otro día con el Padre Lucio. Eso siembra en café, muele en café, hacen vino. ¿Qué no hacen? Porque hora es la hora. Los camaldulenses que están en el yermo, ellos tienen que sembrar lo que se van a comer. Ellos tienen que sembrar lo que se van a comer. Eso queda lejísimo. Allá nadie les puede llevar una donación. Queda muy lejos. Yo una vez fui con mi papá. Papá estaba vivo. Y fuimos para allá. Y pasamos una noche. Y como íbamos para pregonero, pues papá iba como contento. Eso nos estarán esperando con carne cochina y yuca. No, los monges no comen nada de eso. Los monges trabajan duro. Pero los del yermo comen frijoles, arvejas, lo que siembran en la celda. Ellos no comen ni pollito, ni carnita, ni nada de eso. Por allá se salieron de la norma, nos dieron aguamiel con galletas. Pero los monjes trabajan y hacen un trabajo fuerte. Y nosotros a veces los criticamos. Y San Benito Abad, ese monje se formó tanto, que nos deja de regalo esa medalla, la medalla de San Benito. Así la llama él mismo. Porque después de San Miguel Arcángel, el diablo le tiembla a San Benito. Puse mi celular aquí porque quiero compartir con ustedes lo que es esa medalla y lo que dice. La medalla tiene dos caras. Por un lado está la imagen del Santo Benito y por el otro una cruz, que a su alrededor lleva unas letras que son iniciales de la oración Cruz Santis Patris Benedicti. Cruz del Santo Padre Benito. Eso es lo que dice. Cruz Santis Patris Benedicti. Luego dice, Cruz Sacra Sid Miquilus. Mi luz sea la Cruz Santa. Non dacro Sid Miquilus. No sea el demonio mi guía. Va de retro Satanás. Apártate Satanás. Nunca ensuade mi jibana. No sugieras cosas vanas. Sun malacuelivas. Pues maldad es lo que brindas. Ixe venenas bilbas. Bebe tú mismo el veneno. Esta medalla es poderosísima. Mire, hay gente que cree en cosas complicadas. San Pablo dice, Ármense con las armas de la luz. Dios, si vamos a un brujo, al brujo si le hacemos caso. Mire señora, para amarrar su marido, hágame el favor y me trae siete pelos de pantera negra, dos huesos de muerta enterrada en el cementerio municipal. Tráigame por favor una hostia consagrada en la Basílica del Santo Cristo de la Grita. Eso, los brujos lo que piden son cosas complicadas. Y la gente se las lleva. Las cosas de Dios no. Las cosas de Dios las pone facilito. Las cosas de Dios son sencillas. Y el diablo le teme a las cosas santas de Dios. Y una de las cosas que le teme a Satanás es al Cristo de San Benito y a la medalla de San Benito. Y esto es una tradición ancestral porque San Benito Abad no es del siglo XIX. San Benito Abad es entre el siglo V y el siglo VI. Es decir, es una cosa antigua utilizada por la iglesia como un arma de la luz. Pues hoy nosotros con tantas cosas y tantos estudios nos hemos vuelto hasta complicados. Pero a un brujo sí le hacemos caso. Fíjense, el Santo Padre. El Santo Padre Francisco. Una de las cosas que me emociona a mí del Santo Padre es su sencillez. Él llega a una iglesia y ve una imagen de la Virgen. La toca y se hace la cruz. A nosotros no, porque es que padre, yo hice cinco cursos de teología y me dijeron que eso es idolatría. ¿Qué idolatría? Idolatría es desmayarse con Cristiano Ronaldo o con Messi o con Neymar o con un artista. Eso sí es idolatría. O vivir desmayado por el novio o por la novia que tienen. Eso sí es idolatría. Idolatría es idolatrar a un ser humano. Nosotros no. Nosotros adoramos a un solo Dios. Pero en las cosas sencillas. Eso sí. El Papa yo no lo he visto tocando una Virgen virola o con cara de cachapa. No. Son imágenes que invitan a la devoción y que invitan a la espiritualidad. No estos de yesos que venden por ahí todos chonetos y feos. Porque si uno va a tener una imagen sagrada, tiene que tenerla bonita. Porque nosotros ninguno está choneto. Nosotros hemos sido hermosos toda la vida. Pues tenemos que buscar en el arte sacro también la espiritualidad. Cuando yo estudié arte sacro, me la dio un padre oblato sumamente exigente. Era un libro de mil quinientas páginas y teníamos que estudiarlo. La teología, la exégesis del arte sacro. Por eso uno tiene que procurar que las imágenes que venera sean realmente bellezas, bellezas. Yo contemplo a veces la Santa Rita que tengo ahí en Monterrey y lo digo no con soberbia, sino porque es el gusto. Es una de las imágenes más bellas que tiene la ciudad. La que donó a Drúbal Pérez a la iglesia de Monterrey. Es una de las imágenes más bellas de la ciudad. Es un rostro bellísimo. En Puente Real, me acuerdo recién llegado yo a Puente Real, yo rescaté una virgen que tenían arrumbada por allá en un depósito. Decía por debajo, copia exacta, réplica de 1965 de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia. Había donado a alguien y la tenían ahí porque no les interesaban sino los íconos y no querían saber nada de imágenes. Cuando yo rescaté esa virgen y la restauré y el obispo fue a verla después de restaurar, digo, qué hermoso rostro. Parece latinoamericana. Ahora, la imagen, el rostro de la Virgen de los Desamparados de Puente Real es bellísima. Y ahí arrancó la devoción porque nos tiene que llevar a la espiritualidad. Por eso, si hay algo grande en San Benito es el amor a la cruz. El amor a la cruz que muchas veces ustedes, católicos tontos, que son algunos, se dejan llevar por lo que dicen los evangélicos. Ah, si a Cristo lo hubieran matado con un machete, ustedes llevarían un machete guindado en el pescuezo. No, a Cristo nunca lo iban a matar con un machete. Ya el profeta Isaías había hablado del árbol de la cruz. Ese árbol de la cruz que tiene una teología, que tiene una enseñanza, que une al cielo con la tierra en su trazo vertical y que abre los brazos de la salvación en su trazo horizontal a todos los hombres. La cruz tenía que existir. Y esa cruz es la llave que nos devolvió el cielo, que nos devolvió la eternidad. Por eso, dejémonos de tonterías, seamos como San Benito y todos esos monjes, en una característica propia de San Benito, Abad, la obediencia. La obediencia es el distintivo de un monje. La obediencia. Pero nosotros, católicos, del siglo XXI, nos hemos vuelto no obedientes, sino irreverentes. Irreverentes. Todo lo cuestionamos, a todos le ponemos peros, este papa es esto, este obispo es aquello, este cura es aquello. No, el que obedece no se equivoca. Y esa es la frase de los santos. La frase de los santos. El que obedece no se equivoca. Y esta obediencia le dio a San Benito, óiganlo bien, esta obediencia le dio a San Benito la autoridad sobre Satanás. El poder de San Benito, su intercesión poderosa sobre Satanás, es su obediencia. Porque la fidelidad a Dios nos hace poderosos ante el enemigo de Dios. La fidelidad a Dios, la obediencia a Dios. Una madre obediente a Dios va a vencer incluso los peligros de sus hijos, las tentaciones de sus hijos. Una madre obediente es como esa cruz poderosa. Pero, hoy en día, hay madres que dan vergüenza, no saben ni rezar. La peor desgracia que le puede pasar a un ser humano no es tener una enfermedad crónica, no es tener una miseria de pobreza económica, la peor desgracia que yo podría tener, es una madre que no rece. Una madre que no rece. Yo soy sacerdote, pero tengo que defender una tesis de grado y voy y le digo, mamá, póngase a rezar, pídale al Espíritu Santo que me ilumine. Yo soy el sacerdote, pero las mamás, las mamás católicas que asumen su compromiso de madres de verdad, son más teólogas que cualquier teólogo, porque saben hablarle a Dios. Por eso el poder de San Benito viene de su obediencia, viene de su fidelidad y muchas de nuestras madres son fieles a Dios. A esta hora, después de rezar, de estar en la misa de Radio Natividad, yo sé que muchas mujeres en los campos y en los barrios se ponen a rezar el rosario y después sus oraciones personales y si hay un regalo bueno que se le puede dar a una mamá después de los 60 años, es un devocionario, un devocionario, porque ninguna mamá se jubila por ser mamá. Las mamás, mientras más viejas, más exigencias se dan para el amor a sus hijos y para servirle a sus hijos. Por eso yo les doy gracias por la mía y me recuerdo de mis abuelitos. Yo era un niño de cuatro años y me acuerdo de mi abuelito José Agustín que él, yo llegaba a su casa y yo lo veía en un altar que tenía con la Santísima Trinidad y él hacía como un padre, bendecía, bendecía. Yo no entendía, pero estaba bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a sus hijos por la obediencia y la fidelidad. Pero hoy en día la oración se convirtió televisión, Whatsapp, Facebook, Twitter y Instagram. Esa es la oración de mucha gente hoy. Pues queridos hermanos, el poder de San Benito lo podemos tener nosotros por la obediencia y la fidelidad. Un sacerdote quiere ayudar a su pueblo, no convirtiéndose en exorcista, porque eso la iglesia designa a uno o a dos, pero sí, para ayudar a la gente a ahuyentarles el mal, sea obediente y sea fiel. Nos ponemos de pie. Bendice, Señor, estas medallas que se van a repartir entre tu pueblo para que por intercesión de San Benito o Abba reciban los auxilios y la fuerza del Espíritu Santo para poder dominar las acechanzas y vencer las insidias del enemigo. Que la batalla contra el enemigo nos acompañe la gracia de Dios para poder luchar y salir victoriosos por la obediencia y la fidelidad de este Santo Benito Abad, intercesor al que hoy acudimos para darle honor y gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo y a oyentes de nosotros toda insidia del enemigo y toda maldad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercan a recibir esta medallita. Gracias. 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 Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana Oh sana, oh sana En el cielo En verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, yo te adoro Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos hagan visibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa También mi Padre, Abuelos y Abuelas Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María Reina del Amor San José, los Apóstoles San Benito Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Agradecidos con nuestro Padre Dios Por tan insignes hijos suyos Que alcanzaron la santidad Digamos todos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenles la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz y la salud de Dios Esté siempre con ustedes Te cambian el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Mirenle aquí está nuestro médico Y nuestra medicina El Cordero de Dios que quita los pecados Y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Convidados a esta santa misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mi Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Y los que van a comulgar Digan esta oración Señor Jesús Quiero recibirte Con aquella pureza Humildad y devoción Con que os recibió Vuestra Santísima Madre Con el Espíritu Y el fervor De los santos Amén Amén Jesús Aquí presente En forma real Te pido un poco más De fe y de humildad Quisiera Poder ser digna De compartir Contigo El milagro Más grande De amor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Y hoy vengo Llena de alegría A recibirte En esta Eucaristía Te doy gracias Por llamarme A esta cena Porque aunque Aunque no soy Digna Visitas Tú mi alma Milagro Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Todos Gracias 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 María Gracias Gracias San José Gracias Oremos Señor Tú que nos has alimentado Con el cuerpo Y la sangre de Cristo Haz que según el Espíritu De San Benito Abad Te sirvamos fielmente Y pongamos en práctica Un sincero amor fraterno Por Jesucristo Nuestro Señor Recuerde que el viernes Estaremos en la jornada Un denario Por Radio Natividad En Las Lomas Tenemos que ayudar Para que nuestra emisora Se mantenga siempre al aire Y su mantenimiento Siempre sea funcional Recordarles también Esta campaña Del piso de la iglesia De Monterrey Ya nos faltan Menos de cuatro mil dólares Para alcanzar la meta Son quinientos cincuenta metros De piso Esta iglesia Que comenzó a construir Monseñor Raúl Méndez Moncada Él me dejó El júcaro de la piñata Ahora yo tengo que poner La bella, bonita El templo del Padre Dios En Venezuela Así que muchos de ustedes Que quisieron a Monseñor Méndez Si escuchan esto por la radio Pues hagan llegar Su colaboración Aquí a Radio Natividad Donde también hay Los certificados De colaboración Por el piso Un metro de piso Equivale a treinta y cinco dólares Ojalá puedan ayudarnos Porque esta iglesia Va a quedar muy hermosa Y Monseñor Méndez Desde el cielo Seguirá alcanzándonos La bendición de Dios El Señor Quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Lo bendiga Acompaña y proteja Siempre Regálenme su bendición La Santa Misa Acaba de terminar Este altar de Radio Natividad Ahora comienza En sus vidas Que San Benito Abad Nos ayude Podemos irnos en paz Gracias Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía